Porque quiero servirle a Coyuca de Benítez, busco una segunda oportunidad de ser el presidente municipal. Aseguró el candidato por el PRI Partido Verde Ecologista de México, Ramiro Ávila Morales, al visitar los pueblos de Valle Progreso y San Isidro Valle del Río, donde se comprometió en gestionar la cancha techada en San Isidro Valle del Río. Por eso les pido que tengan confianza, que sé cómo hacer las cosas, que yo no soy un hombre improvisado, que ser presidente para mí no es un tema de capricho, no es un tema de que de repente se me vino la ocurrencia, es un tema de vocación, es un tema de convencimiento de que sí se pueden hacer las cosas. Les informó que existen aún obras pendientes por realizar en los pueblos de Coyuca de Benítez. Por ese motivo les solicitó su respaldo para este primero de julio, y convertirse por segunda ocasión en el alcalde de Coyuca de Benítez. Amigas y amigos, la tarea todavía no ha terminado, por eso quiero ser presidente otra vez, porque sé que faltaron cosas, porque sé que faltó esta cancha y la vamos a hacer si Dios quiere, porque sé que el sistema de aguas está esperando, porque sé que está esperando su fuente también. Tenemos que trabajar todos juntos. Por eso hoy, amigos y amigos, vengo a decirles que la próxima presidencia municipal estará cercana a ustedes. Los ciudadanos de Valle Progreso y San Isidro Valle del Río le refrendaron su apoyo para que consolide su proyecto este primero de julio. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.